COVID-19, los casos del día, las noticias, Sandra, son malas. Tenemos que hablar de un reporte diario de 35.355 casos en las últimas 24 horas. Y un número de personas que perdieron la vida a raíz de esto, de 641, 641 personas que perdieron la vida. Doctor Carlos Di Pietra Antonio, ¿cómo le va? Buenas tardes, Sandra, buenas tardes, Pepe, buena salud para ustedes. Sí, números realmente que, bueno, ya habíamos dicho que iban a seguir aumentando. Yo tenía la esperanza que, y tengo la esperanza, que a partir de acá comiencen a estabilizarse un poco. ¿Por qué? Porque de alguna manera tuvimos un aislamiento, Pepe, y si bien no ha sido efectivo en todo el tiempo, yo confío, no que desciendan, simplemente que no sigan aumentando a este ritmo. Bueno, pero de ayer a hoy, está bien, es lunes, ¿no? Lo que decimos siempre. Exacto, exacto. Vamos a ver, igualmente hoy tendrían que haberse estabilizado un poco más. Ahora, también convengamos que el gobierno está previendo hacer un análisis recién entre mañana y pasado de lo que ha sido el aislamiento en estos días. Un número que me preocupa, como siempre digo, es el de total de confirmados en camas de terapia intensiva. 7.417. Exactamente. Ahora, doctor, mire Córdoba, Pepe, 5.132. Córdoba está muy mal. Sí, la verdad es que sí. Y Santa Fe subió mucho también, mirá, ahí lo tenés. 3.328. Sí, Tucumán se mantiene muy alto con 998. Perdón, dire, yo sé que lo vuelvo loco al dire, ¿eh? Yo le pido perdón públicamente al director porque la verdad yo lo vuelvo loco. Tucumán 998 y Mendoza 1.033. Sí. Está muy alto. Vamos a la provincia de Buenos Aires. A ver, vamos arriba de todo. Ahí, mirá, 13.283. Cava se mantiene, Doc. Esto es porque... Es más, bajó un poquito, me parece. Es más, bajó, está con 2.430. ¿Qué lectura hace sobre Cava? Habían anunciado que se había estabilizado un poco, que había bajado más o menos un 3%. Bueno, porque yo me quedé pensando en la conferencia, es más, lo hablamos, Doc, que lo dijo la RETA en la última conferencia. Dijo, estamos tranquilos, volvemos a la presidencialidad. Están bajando los números, todavía no habían bajado. Se ve que ellos ya veían venir este estancamiento o esta leve baja. Un 3%. No nos olvidemos que es un sector mucho más circunscripto, el de Cava. Es mucho más amplio y extenso el Gran Buenos Aires, en el AMBA en general, digo a Gran Buenos Aires para excluir en esto a Cava. Y la participación que están teniendo en esto los distritos del interior, que ya ustedes lo vienen resaltando toda la semana y la semana pasada también, es lo que está haciendo que este número realmente vaya elevándose en cuanto a la cantidad de camas de trepa intensiva ocupada. Fíjense, Sandra Pepe, el número discriminado de porcentajes de ocupación en las camas del AMBA y en Cava. Vean ustedes cómo los porcentajes de estos guarismos han aumentado. Doc, dígame una cosa, ¿cuándo va a llegar el día que usted me diga en pantalla, este es el efecto de la vacuna? ¿Todavía no hay ningún distrito en el que uno puede decir, empieza a verse el efecto de la vacuna? Porque yo empiezo a sentir que hay más gente vacunada. Yo empiezo a tener a mi alrededor más gente que se dio la primera dosis. ¿Cuándo nos empezamos a enterar de esto? Mira, Sandra, yo le he dado al señor director, no sé si podrá presentar, un cuadro con el tema de las vacunas recibidas. Todavía estamos un poco lejos de eso. ¿Por qué? Porque entre las vacunas aplicadas, que yo, perdón, me voy a fijar los números, los tengo anotados, 12 millones, casi 500 mil, para ser rápido, versus las vacunas distribuidas, 15 millones, 374 mil. Pero a todo esto, ¿sabés cuántas hay con una dosis? Solamente 9 millones 667 mil. Uno se ilusiona, pero es bajo, acá está, mire. Exacto. Y con dos dosis, 2 millones 830 mil. ¿Sabés cuál es la diferencia? Yo sé que esto a Pepe le gusta mucho porque lo venimos analizando. Entre las vacunas aplicadas y las distribuidas, Pepe hoy, 2 millones 876 mil 812. ¿Seguimos guardándolas? ¿Están guardándolas no sé para quién, pero las seguimos guardando? Las guardamos para seguir refrescándolas. Yo hice, en virtud de lo que vos me habías preguntado, Sandra, la siguiente proyección. Si nosotros tomamos, esto lo hago muy simple, me voy hasta el INDEC, me fijo los mayores de 18 años que hay, lo sumo. Sé que estoy dejando de lado a aquellos con comorbilidades que entrarían acá, pero el total de los que deberían ser vacunados son algo más cerca de los 34 millones. Pero por eso, entonces, ¿por qué no se aplican esos 3 millones de vacunas? Yo tengo un montón de gente para recomendarle al gobierno. ¿Usted, doctor? Tengo una pequeña listita también, no para ser una lista privada, sino una lista que va de 18 a 60 años, y sobre todo, sobre todo, muchos docentes y gente que trabaja en el ámbito de salud. Docentes, autoridades. A ver sobre este tema, porque creo que lo hablamos ayer, pero viene bien refrescarlo. Debe haber una cantidad de vacunas que necesariamente se guardan por contingencia. Exacto. Pero no creo que sea esta cantidad, debe haber un porcentaje preestablecido, doctor. Yo no sé si eso está en un procedimiento o es una decisión estratégica del momento, pero casi 3 millones de vacunas, caramba. Sí, digamos que si fueran para hacer frente a una contingencia, debía ser una contingencia muy grande e importante, ¿no es cierto? Claro. Porque realmente son muchas. ¿Y dónde están? ¿Dónde se guardan? ¿Hay trazabilidad de esas vacunas? Por supuesto que sí, Pepe. Hay trazabilidad total. Desde el momento que salen de Rusia o de cada uno de estos lugares donde la semilla, porque tengamos en cuenta que acá no solamente están las Sputnik, están todas las vacunas que son aplicadas acá, desde que salen de su lugar de remisión hasta que llegan a los lugares donde se distribuyen y después cuando se aplican, está todo ese periodo, esa trazabilidad está garantizada. ¿Y esa trazabilidad es pública? ¿Está disponible para que la gente sepa entrando a un sitio web determinado dónde puede estar? Yo no creo que sea público, Pepe, porque esto, si no, muchos de los legisladores... Pero se paga con dinero público, ¿por qué no puede ser pública la información? Muchos de los legisladores que preguntan incluso cuál es el destino de esto, no lo preguntarían, tendrían la respuesta, ¿está? Sí, ahora hay que preguntarle, la próxima vez que tengamos alguna posibilidad de alguna autoridad sanitaria a nivel nacional, le vamos a preguntar esto, porque no hay muchas posibilidades igual, pero las pocas que tengamos, que salgan al aire y que nos cuenten, sería interesante preguntarles esto, ¿de dónde están estas 3 millones de vacunas que no se aplican y que permane... Pepe es el número permanente, entre 2 y 3 millones, un número permanente que está ahí, ¿para quién? Bien, y si tendríamos en cuenta ese porcentaje para hacer y finalizar con la proyección de gente por encima de los 18 años en condiciones de vacunarse, ¿saben cuánto falta aplicar? Por lo menos con una dosis, no digo mucho, con una dosis, cerca de 22 millones, saquenla cuenta. Perdón, 22 millones, todos los que estamos todavía fuera, que no entramos en ninguno. De los que todavía, estando todavía dentro de lo que llamamos el rango de poderse vacunar, todavía no han sido vacunados con ninguna dosis. O sea, aquellos que están, que pueden empadronarse porque reúnen las condiciones de, todavía esos son 22 millones que no recibieron. Exactamente, ellos están todavía en el limbo, Sandra. Imagínate los que no tenemos, todavía que no tenemos, por suerte, digo que no entramos en ninguna de esas patologías y no tenemos edad, nos vacunamos, no sé cuándo. Para que nos demos una idea de lo que están diciendo Sandra y el doctor, tengamos en cuenta esos gráficos que Sandra siempre se detiene a mirar y que hay una franja en donde están creciendo los casos, pero de modo estratosférico, que hay una franja que ha bajado considerablemente y que es el de las personas mayores. Esas personas mayores, permítanme la expresión, es desagradable, pero caían como moscas. Y sí. Y sin embargo, a partir de estar vacunadas, la mayoría de ellas con una dosis, se ha caído absolutamente ese número. Imagínense cuál es el efecto de las vacunas. Hay que vacunar urgentemente y hay tres millones de vacunas, casi tres millones de vacunas que no se aplicaron. ¿Cuál es la edad? Ahora vamos a fijarnos la franja etaria de la gente que fallece también. Habíamos dicho que los mayores de 65 años son aquellos que tenían una mayor proporción de dosis y de segunda dosis aplicada. Mirá, ahí tenemos de 0 a 19 fallecidos por grupo etario, de 20 a 29, ándate los más chiquitos, por favor, Nico. Ahí, de 20 a 29, de a 39, 29 casos son, sí, son 29 casos, ¿no? Sí. A ver, pasa para la otra. Ah, está mal la página. ¿Cuál es el índice de positividad? Más de 32%, ¿no? 32, 8, casi 33%. Ah, no, porque te da, la verde son los masculinos y la amarilla, entonces tenés que sumar. Una y otra. Claro, tenés que sumar 1.078 más. Sí, pero ahí hay una distinción del cursor. Tenemos un problema allí con el cursor. 1.728 son las personas fallecidas. No, ahí dice 728. No, no, pero ya te sumé a los hombres. Ah, sumaste a los hombres. Eso te decía, el verde son los hombres, que son mil y pico, femenino 728, son 1.728, los fallecidos entre 40 y 59 años. Ok, ok. Lo cierto es que cuando vamos a las personas de mayor edad que han sido vacunadas, allí cayó abruptamente. Y eso que no es un porcentaje tan grande el que ha sido vacunado, y mucho menos con dos dosis. Entonces el efecto que tendría la posibilidad de que más gente se vacunara, realmente sería impactante. Pepe, cuando este análisis lo hacíamos prácticamente principios de año, fines del año pasado, nosotros veíamos cómo esta franja era una de las más afectadas. Uf, era enorme esa franja. Entonces, claro, ahora a partir de la vacunación, ustedes fíjense realmente que el mayor grupo etario de confirmación en el día a día se ha modificado rotundamente, e inclusive el rango de los que fallecen, ¿está claro? Entonces, sí. No, adelante, por favor, cierre la idea. No, no, la idea era que justamente aquellos que son los más económicamente activos, que decimos siempre, son los que más se movilizan entre los 30 años y los... Mira la constitución. 55, ahí están todos. Exactamente. Esos son los que tienen mayor circulación y los que se están afectando más. ¿Sabés cuál es el inconveniente que trae Sandra Pepe esto? ¿Cuál? Que son los que ingresando a terapia intensiva, y esto va a ser casi hasta parecería de mal gusto lo que digo, los que resisten más y que de alguna manera tardan mucho más en recuperarse o inclusive tardan mucho más en morirse. Son los que le dan pelea. Exactamente, los que pelean mucho más. Y estos llevan internaciones que a veces sobrepasan los 25, 30 días. Conocemos mucha gente. Claro, teniendo en cuenta que antes la media era 20 días. Le quiero hacer una pregunta, Doc. Hoy le voy a trasladar una pregunta en la mesa hoy con mi hija Josefina de 14 años. Mamá, ¿el abuelo Robert ya se dio la segunda dosis? Sí, le digo, esta semana llegó a la AstraZeneca y le dieron la segunda dosis. Ay, mamá, ¿entonces lo voy a poder saludar con un abrazo y sin barbijo al abuelo Robert? No. Con barbijo y con un abrazo mirando por el abuelo. No sabía qué contestarle. ¿Cómo se puede abrazar al abuelo que ya tiene las dos dosis? A ver, primeramente se lo abraza con amor, se lo abraza a la distancia, desgraciadamente, se lo abraza con afecto. Por eso, no se lo abraza porque para los abuelos no es lo mismo abrazar o no abrazar a los nietos. El abrazo físico, a esto quería llegar, el abrazo físico, por ahora es conveniente esperarlo. ¿Por qué? Porque muchos de los jóvenes, los adolescentes, pueden ser portadores asintomáticos. Y además, no nos olvidemos que además la gente, los adultos mayores, a pesar de estar vacunados, pueden volver a reinfectarse. Yo quiero recordar simplemente a Eduardo López, está con dos vacunas. Sí, el presidente también. Exacto, también. No, pero está bien, perdón que profundice. Yo le contesté que no, que por ahora no, uno le dice, no te vas a sacar el barbijo, todo. Pero más cuando son adolescentes, que los adolescentes son los más peligrosos. Pero supongamos que el abuelo Robert se contagia, la nieta lo contagia. ¿Le pasa como que como una gripe, no se va a dar cuenta, lo va a sentir, puede terminar internado? Habiendo tenido las dos dosis, tenemos que tener en cuenta que el, el, digamos, la gravedad del coronavirus tendría que ser mucho menor. ¿Por qué digo esto? ¿Y por qué recomendamos seguir cuidándose? Porque los casos de fallecimiento con dos dosis no están exentos de las estadísticas, Sandra. ¿Eh? No están exentos. Ok. Entonces, las premisas de cuidado, de distanciamiento, lavado de manos, tiene que seguir vigente y alcohol tiene que seguir vigente como el primer día. Ok, ok. Bueno, ahí estamos viendo, repasando un poco los casos en cada uno de los distritos, ¿no? En cada uno de los territorios. En Santa Fe, realmente muy alto, ¿eh? 3.328. Y además nos estamos poniendo el foco. Bueno, mira Formosa, así alto, 1.057, Entre Ríos. Formosa no bajó nunca más. 1.271, la prensa de Entre Ríos. Yo estoy muy sorprendida con la prensa de Córdoba, ¿eh? 5.131. Te recuerdo que Córdoba en un momento denunció cinco casos. Eh. Cinco. Permítanme, a ver si, además, ya que tenemos el lujo de contar aquí con Carlos. Respecto de lo expresado por el Ministerio de Salud de la Nación en relación a prestarle atención a la rinitis como síntoma de un posible COVID-19, la Asociación Argentina de Alergia e Inmunología Clínica crea oportuno aclarar que la rinitis no es un síntoma, sino una enfermedad. Doctor, ¿podría emplearnos un poquito más esto? Sí, claro. ¿Cómo no? Y me parece muy oportuno hacerlo porque, primero, en el mundo hay entre 400 y 600 millones de personas afectadas por rinitis barra congestión rinonasal. ¿Qué es esto? Que las paredes de la mucosa nasal se inflaman, dificultan el paso del aire, son las mismas que cuando ascienden terminan afectando todas las cavidades sinusoidales y termina con la famosa sinusitis. ¿Cuáles son las rinitis que deben preocuparnos? No aquellas que cursan solas, que probablemente tengan mucha carga de alergias, aquellas que están asociadas a, primero, fiebre, ¿está? Y después, algunos de los otros síntomas enumerados como los que nos dan el diagnóstico indirecto de COVID. O sea, la rinitis sola no es síntoma de COVID. No, la rinitis sola no. Tiene que estar acompañada, por lo menos, de fiebre. Exactamente. Y otra forma también de garantizar esto que es una rinitis alérgica, primero, la carga familiar, padres, hermanos, también con este síntoma. Segundo, además de no tener fiebre, los descongestivos, los antialérgicos, los alivian. Esto no ocurre con el COVID, ¿está? Bien, gracias, Doc. Bueno, vamos al contacto con... Gracias, Doc.